¿Cuál de peña? ¿Sí? Hola, buenos días. Le llamo aquí del Centro de Salud. Vamos a ver, ¿usted se ha hecho la revisión de la próstata? No. Vale, es que le llegará una carta porque vamos a empezar a revisar. Con la edad que tiene usted ya tenemos que estar revisándolo, ¿eh? Vale. A ver, usted, son cuatro preguntitas que le voy a hacer que necesito aquí para el informe que tengo que desarrollar. ¿Cuánto tiempo va usted al baño? Pues una vez al día. Como mucho, mucho. Y la vez que va usted dos veces, ¿por qué es? ¿Porque ha consumido a lo mejor alguna bebida, agua o alguna cosa más? No, pues a lo mejor, yo que sé, a lo mejor por la mañana he hecho menos y por la mediodía... Vale. Más o menos, ¿qué cantidad de pis puede usted hacer? Más o menos, medio litro, está en tres cuartos, un cuarto... ¿De pis? De pis, sí. Eso bastante. ¿Cuándo habla usted de bastante, un litro a lo mejor? Pues a lo mejor un litro. Está bien entonces, ¿eh? Porque se desahoga usted bien. Sí. ¿Lo está haciendo usted sentado el pis? No. Hay que hacerlo sentado, ¿eh? Sí. Se recomienda. Mucho mejor para la vejiga. Y luego también hay que hacer ejercicios. Hay que cortar y soltar. Cortar y soltar. Eso lo hago. Eso es. Más o menos, color del pis. Achampanado, más cerveza así del tercio, o es un poco mosto. Achampanado y algunas veces cerveza. ¿Hay espuma normalmente cuando descarga usted? No hay, no hay. Bueno, pues más o menos, según lo que me está usted aquí, digamos, diciendo, de la próstata. Estamos bien. Habrá que echar un vistazo al color de ese achampanado, pero eso significa que hay salud por completo. ¿Usted podría traerme, porque dice usted que todas las mañanas hace usted pis casi un litro, ¿no? Hombre, a lo mejor hay algún día que hago menos, pero hay muchos días que hago hasta seis, siete meses. ¿Se levanta usted entre media de la noche y suelta o no? Sí, sí. Sí, también. Ve como yo sabía, si es que llevo muchos años con las próstatas. Y le voy a decir la hora que se levanta usted. Usted se acuesta a diez y media, once, ¿verdad? Más tarde, a las doce, a las una, a las dos. A las dos. ¿Se está usted levantando a las cuatro y cuarto? A las cuatro, a las cinco y media. A las cinco y media, correcto, lo estoy viendo aquí ahora mismo. Cinco y media, hay días que a lo mejor seis y cuarto, seis y media, ¿verdad? A las seis estoy levantando ya. ¿Pero ya suelta usted el litro o no de pis? No, después. Vamos a hacer una cosa, para asegurarnos por completo, para el día que venga usted, que le llegará la citación en estos días, a ver si usted puede hacerse con una garrafa de veinticinco litros. Y va echando usted ahí pis. Vale. Y luego yo ya lo meto en el laboratorio a ver qué es lo que sacamos. Vale, vale, vale. De tal manera, si se levanta usted a las seis de la mañana, usted lo que tiene que hacer, mientras que hace pis, es escuchar Atrévete de Cadena Dial. ¿Es una broma? Claro, hombre. Te voy a pasar un momento. Ignacio. ¿Qué? ¡No es una broma! Dame una garrafa de veinticinco litros, hombre. Sí. Soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Dial, que me has hecho muchas gracias. Ignacio. Venga. Venga, un abrazo muy grande a Valdepeñas. Venga, Isidro. Venga, un abrazo, queridos. Hasta luego, Pedro. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Hola, muy buen día. Le llamo de la agencia tributaria. Sí, dígame. Vamos a ver. Estamos revisando su documentación al respecto de la declaración de la renta de este año. Usted tiene unos planes de pensiones. Sí. ¿Esto cuánto tiempo lleva usted con ello? Este será el tercer año. Vale, perfecto. Soy José Luis Sánchez, soy un inspector de Hacienda. Vamos a ver. Sí. Estamos revisando lo de los fondos de pensiones porque es algo que este año va a cambiar. Entonces, en este caso, digamos, hemos revisado sus declaraciones de la renta, de lo cual ha habido devoluciones todos los años al respecto. Lo que pasa es que el apartado fondos de reservados ya de fondos de pensiones ya no lo vamos a autorizar, ¿no? ¿Esto se lo está haciendo usted? ¿Tiene usted un asesor o cómo? Supongo que lo hago yo porque, me refiero, que no lo hago yo, sino que acepto el borrador. Vale, perfecto. Pues esto está mal, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Si acepto el borrador? No, no, no. Pero no tiene que ver nada de que el borrador se acepte porque luego estamos los inspectores de Hacienda, que somos los que revisamos. Y lo que no se puede hacer... No, pero usted lo que tiene que hacer primeramente es acercarse a unas dependencias nuestras de la renta y que se lo expliquen en ventanilla para que tenga usted que devolver el porcentaje de dinero que se ha estado ahorrando usted estos años. ¿Estos años? Sí, sí, porque aquí hay más cosas, ¿eh? Pero si yo estoy haciendo el borrador... No, no, señor. Vuelvo a repetirle que el borrador... No, pero, oiga, oiga, no me hable nervioso porque ya me está poniendo nervioso. No, no, le hablo como inspector de Hacienda, le hablo porque me está usted a mí haciendo... ¿Me está usted corrigiendo, caballero? No, yo no le estoy corrigiendo nada. Le estoy explicando que hay un problema de que vemos que usted está blanqueando dinero. No, bueno... Le voy a dar el número de expediente, sí, coja el número de expediente, por favor. Sí, por favor, pero, por favor, dígame alguna manera, porque yo ahora mismo me estoy preocupando mucho. No, si usted no tuviera nada que tapar, si usted no tuviera nada que... De nuevo, no me está gustando que me hable así. Porque es usted muy cabezón, señor, es usted muy cabezón. No, dígame, por favor, su... Mi número de placa, 473712. 473712. Y el expediente, coja el número de expediente, por favor. Sí, sí, sí. 64... Sí. 33... 33... 62... 62... 12... 12... Barra 34... Sí... 49... Sí... 87... Sí... 33... Sí... 29... Sí... 11... Sí... 44... Sí... 73... Sí... 62... 6-2... Sí, dígame. 81... 8-1... Sí... ¡Bingo! Han cantado bingo en la sala. ¡Bingo! Acaban de cantar bingo, el que tiene pensiones. Acaba de cantar en la sala. ¡Bingo para la persona de allí del fondo con la corbata azul! Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que estamos gastando una broma. Capi, esto asusta más que una muñeca diabólica en el coche, ¿eh? Me cago en tu puro mil millones de veces. Bueno, bueno, te vas a cagar. Álvaro, un abrazo muy grande, querido. Venga, otro. Que tengáis un feliz día. Chao, adiós. Chao, queridos, chao, chao. Entra... ¿Diga? Muy buenos días. Soy Sebastián Pablo del Hotel Paraíso de Benidorm. ¿Qué tal están? Pues muy bien. Muy buenos días. En primer lugar, por supuesto, le abrindo la maravillosa, digamos, noticia de que tenemos un día precioso aquí en el Levante. Y estoy llamando porque tenemos unas ofertas bastante interesantes dentro de lo que es el hotel. Y estamos hablando de 15 días con todos los gastos pagados, comida, cena, desayuno, incluso copas por la noche. Más baile incluido a mediodía, a partir de las cinco y media de la tarde, por solo 45,50. Lo peor en mi caso es que tenemos poco tiempo. Tienen ustedes poco tiempo, ¿verdad? Sí, somos pasteleros y estamos... Ah, son ustedes pasteleros. Qué estupendo. Somos pasteleros. ¿Qué tipo de bollería hacen ustedes? Pues hacemos de todo, bollería diaria y luego ya lo que es pastelería. ¿Y de dónde son ustedes, perdone? De consuegra. Ah, consuegra, hombre. Pues ustedes tienen un mazapán maravilloso. Efectivamente. Tienen ustedes también, digamos, unas tortas con anisetes que están riquísimas. Efectivamente. Las rosquillitas que están espectaculares porque están espectaculares. ¿Ustedes siguen haciendo pan artesanal? No, pan no tocamos nada. No tocan ustedes nada, ¿verdad? Pan no hacemos. Qué pena, qué pena, ¿verdad? Madre mía, que no desaparezcan, por favor. Pues sí, pero bueno, eso cada vez... Ya lo sé, ese pan que dura... Nos vamos extinguiendo. Que dura una semana entera, ¿verdad? Efectivamente. Madre mía, qué rica una poza, ¿verdad? Con un poquito de aceite y un poquito de cebollita. Es verdad. O con unas gachas, por ejemplo. Efectivamente. Pero qué cosa más rica, unas gachitas, ¿verdad? Con un poquito de choricito, patata frita y un poquito de torrezno, ¿verdad? Es verdad que sí. Madre mía. Bueno, simplemente decirle que tenemos unas ofertas maravillosas. La doy las felicitaciones por ser usted una artesana de la repostería. Bueno, pues sí. Soy una... Adoro. Lo único es eso. Ya cuando nos jubilemos ya iremos por allí. Está muy bien. ¿Qué hotel me dice? Hotel Paraíso de venido. Yo soy el pianista, ¿eh? Soy el pianista. Sebastián Pablo. Y cuando ustedes quieran venir por aquí, preguntan por mí, que yo les hago un precio, como si fueran ustedes familia. Y lo que sí, si no le importa. ¿Cuál es su nombre? Discúlpeme, que no quiero molestarla más. Soy Ana. Ana. La voy a dedicar, señorita Ana, a una canción. ¿Qué le parece? Hombre, pues muy bien. Pues mire. Ay, pastelería, estoy hablando con Ana, qué amable y qué simpática es, hacer rosquillas, mazapán y tortas con anisetes. Querida Ana, tienes que escuchar Atrévete de Cadena Díaz. Amigo. Tomate. Atrévete de... Madre mía, pues escuchamos la radio, pero ¿sabes qué pasa? Dime. Que ahora con el ruido de las máquinas tenemos que quitar a ratos la máquina, pero vamos. Sois espectaculares y pedís un polo maravilloso. Bueno, pues nada, si vienes por consuegra, en el arco de la plaza, si conoces algo de consuegra... Sí, claro que lo conozco. Pues no, escucha, no estará que algún día pase por allí y diga, tiene unas rosquillitas y tal, a ver si está Ana por aquí. Bueno, pues nada, muy amable, muy amable. Gracias y que tengáis un feliz día. Venga, muchas gracias. Chao, bonita. Chao, chao, chao. Adiós, adiós.